¿Cómo están? Buen día, buen día, Douglas. José Antonio, es un gusto, como siempre, poder estar con ustedes compartiendo unos minutos. Bien, gracias. Te saluda José Antonio, también en la capital. Por favor, adelante, José Antonio. Joshua, como siempre, agradecido, pues, de que tengas la predisposición de estar con nosotros y de, bueno, darnos luces a algunos temas que solamente ustedes lo conocen y que, bueno, pues, nosotros nos los dan a conocer para que estemos bien informados. Gracias de antemano. Mira, vamos a hablar del informe Bloomberg. Yo le preguntaba esta mañana a José Antonio qué es el informe Bloomberg y, pues, escuchándote a ti voy a comprender de mejor manera, porque de economista José Antonio tiene lo que yo tengo de hambre. Se muere de hambre. Así que voy contigo, por favor, Joshua. Sí, gracias. A ver, ha salido el informe Bloomberg, como decían, pero en realidad esta es una plataforma, digamos, que publica muchos artículos sobre finanzas, sobre economía, muchos diagnósticos de la realidad. Ustedes saben que hace menos de una semana ha salido el informe Milenio de la Economía. Entonces, Bloomberg es una institución básicamente igual a la de Milenio, ¿no? Se dedican a hacer este tipo de análisis. Pero, por supuesto, al ser internacional, a ser muy reconocida, pues, tiene esa ventaja, ¿no? Que todo el mundo está, digamos, leyendo las cosas que ellos escriben y, claro, tiene un impacto en América Latina, digamos, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué de importancia tiene este informe, el informe Bloomberg para Bolivia? ¿Buenas, malas? Cuéntanos un poquito. Miren, todos los informes internacionales que se hacen sobre Bolivia son malos, ¿no? Ustedes saben que tenemos las calificadoras de riesgo, que todas nos han bajado calificación sin excepción. Y estos días, por supuesto, además por el chistecito del autogolpe, pues, también hemos tenido una nueva calificación un poquito más abajo, o la tendencia a la baja, ¿verdad? Entonces, esto no es novedad. Todo el mundo a nivel internacional sabe que Bolivia tiene problemas y, por supuesto, esto se refleja especialmente en la escasez de dólares, ¿no? Que, digamos, también tiene su efecto sobre los hidrocarburos debido a que el gobierno tiene el monopolio de la importación de hidrocarburos. Y, por supuesto, esta compra se la realiza con dólares, ¿no? Entonces, en realidad, también todos los organismos internacionales apuntan este año a un muy bajo crecimiento. Ayer estaba en una entrevista con un amigo masista, economista, y él decía que ellos están queriendo que Bolivia crezca al 5%. Yo no sabía si reírme o morir de rabia o algo así, porque, primero, que todos los organismos apuntan a un crecimiento muchísimo más bajo. Y, segundo, que sabemos que las condiciones económicas en el país no dan, pues, ni siquiera para el 2% de crecimiento. Entonces, yo creo que ya está entrando desesperación en las filas masistas, no saben qué discurso ensayar. Y ayer este amigo decía encima a la población, se dirigía a la población y les decía, digamos, los de la derecha los están queriendo preparar para que ustedes aguanten el ajuste estructural neoliberal que despide a la gente y todo esto. Entonces, ya se están queriendo curar en sano antes de salir del gobierno. Él decía, el próximo gobierno, según estos amigos, tiene que hacer ajuste estructural. Y él más o menos decía, si nos quedamos, no va a haber este ajuste estructural. Entonces, repito, están entrando en desesperación, saben que las cosas están mal. Y, por supuesto, también saben que si no se hace algo ahora, pues, después el ajuste estructural va a ser más doloroso para la población. José Antonio. Bueno, este informe habla precisamente de los hidrocarburos, también la importación de aquello que traemos a nuestro país y que, bueno, seríamos, junto con Venezuela, los dos países con los índices más bajos en lo que respecta a precios en los hidrocarburos. Joshua. Sí, a ver, este problema de los hidrocarburos ya está realmente ahorcando y dejando sin aire al gobierno, ¿no? Se ha dicho ya hace mucho tiempo que, por ejemplo, se debería liberalizar la importación de hidrocarburos. El gobierno tiene, digamos, un objetivo principal para ser el monopolio que importan estos hidrocarburos. Y eso es básicamente el control a la población. Entonces, si me estás molestando un poco, no te proveo hidrocarburos para que te cree malestar, para que te cree incertidumbre. Mira, en Oruro, por ejemplo, casi no hemos sufrido de escasez de hidrocarburos, pero sí escuchamos en otras ciudades, ¿no? En Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, que realmente esto es desesperante. Pero, claro, en Oruro hay algunas colas y todo eso, pero no es mucho. De todas maneras, repito, el objetivo es el control de los ciudadanos. Un gobierno socialista ha reemplazado la propiedad de los medios de producción, perdón, por burocracia y control. Y, claro, dentro de esto, como sabemos que hay corrupción, como sabemos que el gobierno para los socialistas y casi para cualquiera es solo un botín. Entonces, aprovechan este control y este monopolio para hacer sus negocios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Miren, si uno revisa el crecimiento de la importación de hidrocarburos entre el 2018 y el 2023, resulta que en cantidad estas importaciones han crecido en 55%. Entonces, la pregunta inmediata es en cuánto ha crecido el parque automotor, ¿verdad? Porque esto debería ser proporcional. Y resulta que el parque automotor solo habría crecido a un 29%. Tiene más o menos una tasa de crecimiento entre el 5 y 6% anual. Y entonces uno dice que ha pasado con 25% de incremento en la importación. Pero además, cuando vemos esto en valor, vemos que los precios han subido muchísimo, porque el incremento entre el 2018 y el 2023 ha sido de un 136%. Entonces, miren, hay un 25% que vuela, les decía, que no sabemos qué ha ocurrido, aunque claro, sabemos. Pero digamos que solo 20% sea el contrabando. Y los del gobierno coinciden en esta cifra, ¿no? En un 20% de contrabando. ¿Saben cuánto significa esto? Entre el 2018 y el 2023, a los precios que hemos vivido y que hemos visto incrementados durante todo este tiempo, alcanza a 5.500 millones de dólares. Entonces, el negocio del contrabando es un súper negocio. Entonces, la pregunta es, ¿le conviene al gobierno dejar que los privados puedan importar su propio diésel y su propia gasolina? Yo creo que no. Es un gran negocio, ¿no? No hacen nada para combatirlo. Y claro, eso está desangrando la economía, especialmente del gobierno, porque necesita dólares para la importación. Yo tengo unos amigos que quieren traer esto, he conversado con alguna gente, y ellos pueden hacer llegar el hidrocarburo a 3.4 bolivianos en litro en Bolivia. Lo que yo he propuesto es una liberación de la importación de hidrocarburos con exención absoluta de gravámenes aduaneros. Eso quiere decir que no se debería pagar aranceles, pero tampoco impuestos. Y estoy seguro que la gasolina y el diésel, si suben, van a subir un puntito o dos, pero nada más. Y lo importante es que va a haber abastecimiento, porque sabemos que ahora esto está perjudicando a las empresas, y muchas de ellas se están cerrando debido a esta escasez. Joshua, yo te voy a decir lo que vos no quieres decir. Mire, estos 5 mil millones de dólares, precisamente, no se van a cortar de subvención. ¿Sabe por qué? Porque usted, bueno, pues, cortaría los recursos económicos de su familia, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque se sabe muy bien de que hay denuncias y que se estaría sacando los hidrocarburos que llegan a nuestro país. Se estaría sacando a un precio mayor. Llega con subvención. Perdón, José Antonio. Perdón, disculpa, disculpa. Yo no he hablado de subvención, he hablado de contrabando. En contrabando, contrabando. Pero de todos los casos, más o menos, cuantificando el contrabando que ha habido hacia afuera. Y esto alcanza a 5 mil 500 millones de dólares. Pero el que está... De dólares. De dólares. La mayor cantidad de ese hidrocarburo es precisamente el hijo de Arce Catacora, Marcelitio, ¿no es cierto? Y que estaría sacando por, imagínese usted, por trenes, ¿no es cierto? Es la denuncia que ha habido y que en los próximos días seguramente se va a oficializar. El que está contrabandeando más los hidrocarburos es precisamente Marcelitio. Imagínese usted. No, sí, sí, de acuerdo. Pero esa es la cuantificación que ha hecho, José Antonio. O sea, por eso estoy justificando que el gobierno quiere y no va a dejar el monopolio de la importación de hidrocarburos. Porque es un súper negocio. Imagínese, 5 mil 500 millones de dólares es más de las transferencias totales a los municipios, gobernaciones y universidades. Es mucho más. Es casi el doble de esta transferencia. Entonces, es un súper, súper negocio. O sea, qué pena decirlo, pero entonces hay muchos intereses, pues, en el contrabando de hidrocarburos. Y, por supuesto, en el control que ejerce el Estado sobre los ciudadanos para la provisión de este bien de primera necesidad, ¿no? Así es, así es. Estos negocios que precisamente están haciendo de que el país tenga que desangrarse, ¿no, Joshua? Que tengamos que conseguir plata donde no hay precisamente para cumplir. ¿Y para cumplir con quién? Precisamente con los que están contrabandeando y se están haciendo mucho más millonarios con esto precisamente que es los hidrocarburos y su importación. Les reitero, Venezuela y Bolivia habían sido los dos países con el índice de más bajo de precios en lo que respecta a hidrocarburos. Eso lo dice el informe Blomberg. Muy bien. José Antonio y Joshua. A ver, escuchándolos, me preocupo cada vez un poquito más en el tema económico. Y después de este show, como decías tú, Joshua, del autogolpe o el golpe, lo que quieran llamarlo, pero show, en realidad. Los informes van a ser peores. Nos estamos hundiendo cada vez más. La comunidad internacional ya no nos debe ver con buenos ojos, ni siquiera para invertir, ¿no? Y los informes les deben dar luces a todas las personas para ver qué terreno está pisando económicamente un inversor en Bolivia. Contigo, por favor. Sí, mira, el efecto casi inmediato es pues a las inversiones, precisamente, ¿no? Pero, bueno, ya no teníamos inversiones. Sabemos que la inversión extranjera era hasta negativa en el país en los últimos años. Entonces, en realidad, el golpe viene, o el autogolpe viene a ser una cereza en la torta nomás, pues, ¿no? O sea, si realmente no teníamos inversiones, ahora menos. Pero, mira, al gobierno no le interesa porque el gobierno utiliza otro tipo de estrategia, ¿no? Hoy día leía, y creo que es noticia ya de ayer, pero recién la leía hoy, decían que había dos empresas rusas que querían participar en el litio y que ahora sí están haciendo los convenios porque no hacen contratos. Solo hacen convenios oscuros. Entonces, mira, ha ido el presidente a Rusia y ha conseguido, Putin, que pues haya dos empresas rusas en vez de una, porque de una ya sabíamos, ¿verdad? Entonces, ahora es una más. Entonces, en Bolivia se están entregando los recursos naturales, como siempre se ha hecho, y lo grave ahora es que ni siquiera sabemos las condiciones. Se quejaban de los neoliberales que decían que entregaban a las transnacionales los recursos naturales. Pero ellos te decían, por lo menos, pues sí, va a ser, estas son las condiciones, aunque había a veces mucha discusión sobre eso. Pero no sabemos ni eso, ¿verdad? Es trato entre personas. El país y la ciudadanía no tienen nada que ver en esto. Apenas somos unos giles que estamos, pues, viendo cómo pasan las cosas porque no tenemos ninguna información. Y, por supuesto, no hay ningún respeto a la ciudadanía. Mira, por eso es, pues, importante, que decías un rato, ¿no? Yo creo que el MAS se tiene que ir y se va a ir. Y, por supuesto, debemos preparar a nuestras mejores personas, a los mejores ciudadanos que puedan conducirnos hacia otro futuro, hacia otro país, ¿no? Dios te escuche. Dios te escuche, hermano mío. Bueno, Joshua, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana o en esta semana, en el caso de que tengamos que hablar de temas importantísimos. Creo que sí tenemos que empezar a hablar. Mira, estoy escuchando y viendo temas relacionados con una posible devaluación de nuestra moneda. ¿Qué tú sabes? A manera de adelanto, nada más, porque me gustaría profundizar este tema contigo en la próxima cita que tengamos, porque me preocupa, digo yo, ¿por qué? A ver, si se devalúa la moneda boliviana, ¿qué pasa con las personas que tienen en este momento compromisos con el banco? Algunos tienen en dólares, algunos los tenemos en bolivianos, los bancos tienen la posibilidad de charlar con el Estado y cambiarnos las figuras del juego. ¿Qué tiene de bueno y de malo este tema para los bolivianos? Voy con vos, por favor, adelante. Mira, Douglas, estamos tan mal como país que en realidad todos los países se meten en lo que ocurre en Bolivia y eso también hace la falta de información. Y eso es crisis, cuando todo se desordena, cuando no hay institucionalidad. Y esto gracias a las políticas del movimiento al socialismo desde el 2006 en realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque este chisme de la devaluación salió del Banco Central del Perú, ¿no? Un personero del Banco Central del Perú dijo que Bolivia, que el Banco Central iba a devaluar la moneda. Y claro, hablamos desde hace mucho tiempo de devaluación de la moneda, porque de hecho el boliviano debía haberse devaluado más o menos por el 2015 a 2016. Eso hubiera sido lo correcto para un poco estabilizar y crear un equilibrio en el comercio internacional. Muchos hablan de una competitividad, de competitividad cuando hay devaluación, ¿no? Que esto ayuda a las exportaciones. Pero muchos otros dicen, no puedes ganar competitividad solo vía cambiaria. Estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el problema? Cuando mantienes demasiado tiempo apreciado el boliviano, o sea, el tipo de cambio fijo durante muchos años, desde el 2011, el efecto es pernicioso hacia las empresas porque empiezan a competir. Puede ser un año con las importaciones baratas, ¿verdad? Puede ser un año, puede ser dos, puede ser tres, pero ya, luego te va afectando. Tus costos son afectados y, por supuesto, llegas a un punto en el que tienes que quebrar. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso el modelo está agotado. Devaluar en este momento es muy complicado. Había que hacerlo hace muchos años. En este momento es complicado, ¿por qué? Porque las expectativas son súper malas. Entonces, uno dice, se devalúa la moneda. Ya sabemos que está devaluada en el mercado negro, pero si pasa esto de manera oficial, lo que va a ocurrir es que podemos ocasionar en este momento una espiral inflacionaria. Ya tenemos inflación, ya se han encarecido los bienes internacionales de importación, también los nacionales. Entonces, tocamos el tipo de cambio y puede que generemos una espiral inflacionaria. ¿Por qué? Porque el gobierno, digamos, dice hoy, va a ser 8.5 el tipo de cambio oficial. Mantener, ¿no? Es muy difícil. Un tipo de cambio fijo significa un compromiso del Banco Central por mantener ese precio. Y tiene que hacer lo que sea para mantenerlo. Pero si no tienes divisas para respaldar en este momento el tipo de cambio, pues, obvio, lo que va a ocurrir es que el gobierno va a decir es 8.5. Como nadie le crea al gobierno, eso es ya de entrada lo malo, pues van a dudar. Pero después de eso el gobierno no va a poder mantener a 8.5. Van a dudar más. Entonces, mira, eso va a hacer que el tipo de cambio paralelo suba mucho más, los precios suban mucho más. Y repito, se pueda generar una mayor inestabilidad y una mayor inflación en la economía. Entonces, lamentablemente, nos han dejado en un punto que es muy difícil pensar en una devaluación cambiaria que debía haberse hecho hace varios años. La última, la última, Douglas. Adelante, adelante. Joshua, ¿esta devaluación tendría que venir acompañada de una desdolarización para que los efectos no sean tan negativos en la gente que debe plata al banco, por ejemplo? Si es que se hace. Mira, mira, si hay una devaluación ya el gobierno tendría muchos problemas. Si hay una desdolarización se va en una hora. Así que es imposible. Que los economistas tienen que animarlos, sí. Ustedes, economistas, tienen que animarlos, por favor, a una desdolarización más para que de una vez... No, es que se va al gobierno, pero nos dejan jodidos, hermano mío, también, ¿no? Entonces, a ver. Es que, ¿sabe? Es que con un nuevo gobierno, hay la posibilidad de que el nuevo gobierno, por ejemplo, mantenga buenas relaciones con el FMI, con el otro lado. Y es la única solución ahorita, ¿no es cierto?, de quienes van a prestar la plata. Es precisamente ellos. Entonces, un cambio de timón haría de que, bueno, los dolarcitos empiecen a llegar, la economía empiece a mejorar un poquito. Es la única solución, ¿qué más? Mira, muy chiquitito con eso. Miren, ¿por qué se piensa en el FMI? Digamos, yo devalúo a 8.5, les decía, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que contar con la capacidad de mantener en 8.5. ¿Y eso qué quiere decir? La demanda está alta. ¿Cómo bajas la demanda? Metiendo dólares. ¿Quién te presta los dólares? Solo el FMI. Entonces, esa plata es para mantener un tipo de cambio establecido, digamos, en un punto, ¿no? O sea, digamos, en 8.5. Por eso es necesario acudir a organismos como el FMI, ¿no? Porque no hay credibilidad en el gobierno. Entonces, un gobierno dice, bueno, estamos mal, necesitamos, digamos, estabilizar el tipo de cambio, necesitamos conciliar el tipo de cambio paralelo con el oficial. Y entonces, yo me voy a prestar plata del FMI para mantener, digamos, ese tipo de cambio estable. Y entonces, la gente va desesperada porque no cree en el gobierno cambiar dólares en el sistema bancario. Como ya nos ha prestado el FMI, entonces ven que el gobierno está haciendo serio y que puede mantener ese tipo de cambio. Esa es la lógica de estos préstamos del FMI para crisis de balanza de pagos, ¿verdad? Y esto es importante porque la economía tiene que ser previsible. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo saber que mañana y pasado el tipo de cambio va a estar en 8.5. Pero si no puedo adivinar y si este sube a 8.6, 8.7, 8.9, 10, entonces la economía no es previsible y yo no puedo planificar mi economía familiar. Entonces, miren, es muy importante por eso la estabilidad. Pero en todo lo que he dicho, es más importante la credibilidad de un gobierno. Por eso vamos a cambiar de gobierno el 2025. Porque la credibilidad, después encima del chistecito otra vez, pues no sé, ya no está por los suelos. Ya está en un hueco la credibilidad del movimiento oficialista. ¡Qué jodido! No tenemos dólares, no tenemos oro, no tenemos ni credibilidad. Eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿No? Porque, a ver, ya podemos enfrentar crisis, pero con un gobierno que no tiene credibilidad, nadie te presta un mango. Nadie. Entonces, tenemos nomás que cambiar de administradores. Obviamente los socialistas nos han demostrado que son peor que los neoliberales o los antiguos políticos. Todos roban. Todos roban. Pero los socialistas que nunca han visto plata, roban más que otros. Así de sencillo. Joshua Belliot, gracias, hermano mío. Que te vaya bonito. Nos reencontramos cualquier otro día, aquí en el Buendía. ¿Listo? Gracias a ustedes. Solo una frasecita. Miren, hace ocho años yo dije que el gobierno del MAS son profesionales. Goni y compañera, pues chiquillos a su lado. Así de simple, ¿no? Estos son súper mejorados, lamentablemente, en términos negativos. Buendía.